Respecto a inglés, a nivel nacional se han inscrito para la prueba, tenemos la cantidad de 9341 docentes que se han inscrito en el área de inglés. Probablemente cuenten con su título o tal vez están en proceso de sacar el título, porque se inscribieron docentes que también no tenían título. Ya, 9341 docentes. Para ver el estado situacional de los docentes de inglés, vamos a revisar. No superaron el puntaje 4200, superaron el puntaje 4000 docentes, no asistieron 1100 docentes retirados del concurso 109 y fueron anulados 4 evaluaciones. Lo que vamos a trabajar, recuerda, es con aquellos docentes que superaron el puntaje. Mientras se va estableciendo por este lado, vamos viendo la cantidad de plazas. En educación básica regular secundaria, en el idioma inglés, contamos con 729 plazas. Esa es la cantidad que nosotros estamos pudiendo ver aquí en este sistema. Mientras que la cantidad de postulantes que superaron son 3953. Agarramos la calculadora, 3953 menos, vamos a ver por este lado ya también, la cantidad de plazas que se generaron en inglés son 729 a nivel nacional. 729. Listo. Quedarían docentes 3224. Esa es la cantidad de docentes que tenemos nosotros que estarían pendientes para proceso de contrato 2025. Y ahora trabajamos con la cantidad de plazas que tenemos reportados a nivel nacional. ¿Cuál será la región que tiene la mayor cantidad? Eso lo vamos a revisar ahora. Un poquito más abajo. Listo. En el área de inglés para educación básica regular secundaria, área de inglés. Tenemos en las regiones. En Amazonas son 17 plazas. Pazapurímac 12, Arequipa 24, Ayacucho 10, Cajamarca 45, Callao 23, Cusco 38, Huancabelica 12, Huánuco 34, Ica 12, Junín 36, La Libertad 69, Lambayeque 28, Lima Metropolitana 107, Lima Provincias 18, Loreto 50, Madre de Dios 12, Moquegua 5, Pasco 5. Piura tiene 69, Puno tiene 12, San Martín tiene 36, Tacna tiene 6, Tumbes tiene 7, Ucayali tiene 19 y Ancash tiene 23 plazas en idioma extranjero inglés. Allá, el tipo de gestión. Eso nos ha faltado. A ver, en inglés tenemos para gestión privada 159 más 34, aproximadamente 193. Es aproximadamente plazas entre convenios, colegios religiosos, fuerzas armadas de gestión privada. Pública directa 536 plazas. Eso es lo que tenemos en el área de inglés.